hola buenos días soy un ecuatoriano en japón que les saluda desde hiroshima esta es la vista que tengo desde mi habitación nos dirigimos a la isla de miyajima creo que se llama miyajima este después regresaré a tokyo mi tiempo aquí en japón se me está acabando hoy es 16 de enero tengo cuatro días más en japón así que acompáñenme y los canales llamadas y pero parece que tienen una sala de nada que de bodas entonces este tipo de lugares se alquilan para las bodas esta es la estación de hiroshima se ve un poco tranquilo no hay tantas gentes como para hacer la estación de hiroshima es la estación de hiroshima y no hay mucha gente lo cual es bueno al mismo tiempo que me hace dudar un poco acerca de cómo estamos con la gente por aquí abajo porque el hiroshima está abajo de japón al sureste no suroeste vamos a utilizar estos casilleros los famosos coin robka los casilleros de monedas en japón primero ponemos el equipaje después de poner el equipaje se cierra la cerradura y empezamos el trámite o seguimos las instrucciones hay bastantes precios elegimos el más barato que son cuatro dólares 400 yenes y ahorita los estamos poniendo en las máquinas que aceptan esto efectivo hay algunas máquinas que no aceptan efectivo y solamente utilizan la y coca que es una tarjeta con chip integrado en la que metes dinero es la misma tarjeta que utilizas para los trenes después de meter el dinero nos van a dar el recibo ese recibo ese recibo contiene el código qr para utilizarlo en la máquina en el lector después y retirar este el equipaje dependiendo de dependiendo de la máquina este en otras partes no te dan un código correr te dan un código pin por ejemplo entonces depende de la estación y así has guardado tu equipaje en los famosos coin lockers de la estación de hiroshima hay okonomiyaki por todas partes la especialidad de hiroshima es que tienen una forma de preparar el okonomiyaki que es típica de hiroshima es lo que quiero probar ahorita están preparando porque recién los restaurantes están abriendo hay okonomiyaki a cada lado es un piso entero de restaurantes de okonomiyaki entonces a diferencia de la okonomiyaki de hiroshima en donde se mezclan todos los ingredientes y se hace una sola tortilla aquí parece que el okonomiyaki de hiroshima se cocina los ingredientes por separado y luego se hace como un tipo de sándwich grandote con todos los ingredientes otra diferencia es que el okonomiyaki de hiroshima tiene fideos que puede ser soba o udon dependiendo del restaurante en el okonomiyaki de osaka este no tiene fideos como sea se ve delicioso un amor de hambre tenemos un poco de buena o mala suerte este la tienda está reservada para los estudiantes de colegio que van a pasar en breve así que pedimos nuestro okonomiyaki para llevar porque todos los estudiantes van a usar el restaurante dejamos el restaurante lleno de estudiantes no solamente esta tienda sino todo el piso es reservado para los estudiantes así que pedimos para llevar y nos vamos excelente en caso de que no me alcance la comida con el economía que vamos a comer tengo mcdonald's al frente y tengo una vista así veamos cómo se ve no miren eso qué rico estamos abriendo ahorita la negi que son las cebollas vamos a abrirlo y a ponerlo y después a comer y traje más algo que acabo de notar aquí están en hiroshima pueden ver estamos rodeados de montañas y esto me recuerda pues el ambiente de ecuador ecuador está rodeado está atravesado por la cordillera de los andes lo digo porque estando en otros países como en eeuu o en japón mismo la ciudad es completamente plana pero en hiroshima tenemos montañas no estoy diciendo que solo en hiroshima haya montañas debe haber otras partes de japón donde haya montañas también solo sucedió que están en hiroshima me recordó pues el paisaje a una ciudad rodeada de montañas starbucks tiene este tipo de mercancías que se llama la serie de i've been there la serie de he estado ahí de japón entonces venden como botellas este para agua que son de japón carros de japón diferentes colores e incluso tienen por prefecturas o ciudades a veces esta es la de hiroshima también he visto la de akihabara o la de tokyo por ejemplo esta es la de japón pero esta es la de hiroshima por ejemplo entonces quería ver dónde hay llegamos a la estación de miyajima y estamos camino al barco tenemos que tomar un barco para acceder a la isla de miyajima nos acercamos al miyajima maru y en todo este viaje pues es porque quiero bueno vamos a ver esa puerta tori de allá no sé si lo pueden ver sarpe si se me cae el celular al agua no podré mostrarles nada de los vídeos esto es todo lo que este bote puede acercarse a la puerta como se llama la puerta ya es la puerta tori de itsushima jinda de doendo al igual que nada tenemos venados y vamos a caminar un poco a la orilla del mar venados ciervos más algún zólogo que me diga la diferencia estamos acercándonos y caminando por los recovecos y las calles de miyajima vamos a comer este dulce que se llama este momiji manju básicamente son pancitos pancitos con frijolás dentro tal vez son dulces y los vamos a sumergir en salsa de chocolate o de macha o de malvavisco etcétera vamos a probar qué tal se ve así colo colo momiji son pequeños pancitos y la salsa que pedí es de malvavisco aquí tenemos con salsa de maní y todo aquí más hay muchísimas tiendas de varias cosas y no voy a poder mostrarles todo hay muchas cosas el símbolo de hiroshima es el árbol de momiji que es el árbol de otoño incluso tienen un muñequito de spiderman con la cabeza en forma de momiji venom spiderman el punto turístico más importante de miyajima es la puerta del templo entonces hay muchos productos basados en eso por ejemplo estas son galletas con forma de la puerta tori y nos acercamos esta es toda la calle de las tiendas hay tantas cosas interesantes que ver ahí nos acercamos mejor a la puerta como imaginarán los mejores spots y están tomados por los restos de turistas como yo que quieren un recuerdo no hay ningún tipo de protección así que si te caes al agua te caes bueno ya hice lo que viene a hacer viene a hiroshima a ver la puerta la vi ya también fotos etcétera el santuario de hiroshima nos acercamos a ver qué tal el clima me está dando un poco de miedo porque está haciendo un poco de frío y hay nubarrones así que no sé si nos caiga la lluvia podemos ver la pagoda detrás este es el spot donde la gente incluso hace fila para tomarse una fotografía y llegamos justo a tiempo para algún tipo de ritual no sé qué están haciendo esto es miranda 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 Voy al baño y me encuentro con esto Cuidado con las serpientes Imagínense Voy al baño Abro la taza del baño Me salto en la serpiente al huevo Si me muerde la serpiente en el huevo No tendré descendencia Y la última cosa que hice fue ir Sería ir a orinar Y ya bajamos Estamos bajando de este templo Y nos recibe este hermoso paisaje Está haciendo frío Así que veamos si alcanzamos A la puesta del sol o algo así Están despejándose Qué bueno que no llovió hoy Nos acercamos a esta pagoda Y el sol se nos está poniendo por detrás Así que pronto tendremos que Salir de Miyajin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!